Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que Kimberly la Más Preciosa firmó contrato con Televisa para la Casa de los Hamosos segunda temporada. Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos. Ahora sí, comencemos. El grupo llamado Las Perdidas, conformado por Wendy Guevara, Kimberly la Más Preciosa y Paola Suárez, ha ganado poco a poco terreno en el mundo de la farándula. Con su peculiar forma de decir las cosas, se volvieron virales en las redes sociales y se convirtieron en todo un fenómeno. Tras su paso por la Casa de los Hamosos México y ser la ganadora de la primera temporada, Wendy se ha vuelto una revelación en las redes y la televisión. Su reality perdida pero famosa para la plataforma de streaming VIX fue un éxito y ahora quieren repetir la fórmula, pues se ha revelado que Kimberly la Más Preciosa firmó contrato con Televisa. Como vieron lo que provocó Wendy con la Casa de los Hamosos México y todo lo que ha salido, hace unos días firmaron con Kimberly como artista exclusiva por dos años. La meterán en la segunda edición de la Casa de los Hamosos México en abril o mayo y también la harán programa. Se reveló que Kimberly y los ejecutivos de Televisa están contentos con esta unión. En los Hocus Groups salió que después de Wendy, Kimberly es la más querida de las tres, por eso les interesó firmar con ella. Llegaron a los mismos acuerdos que con Wendy, ella será responsable de sus redes, pero a partir de ya cualquier campaña con la que entre, una parte será para Televisa. Se mencionó que por estrategia aún no la quieren anunciar y quieren callarle un poco, aunque varios ya se están dando cuenta. A los eventos y a las alfombras rojas va acompañada de gente de Televisa, para que no diga algo que aún no puede decir. A principios del 2024 será el anuncio oficial. Televisa no quiere que sea una copia de lo que se ha hecho con Wendy Guevara, pero sí que sea en la misma línea. Y es así como Kimberly, la más preciosa, será una de las primeras habitantes confirmadas de la Casa de los Hamosos México segunda temporada. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios. Hasta la próxima. Bye, bye.